El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a nuestros aliados, Da Vivienda ¿Quiere estar al día con su SOAT? Sí, aquí soy su celular Ahora desde su celular en el app Da Vivienda Móvil puede adquirir su SOAT en 5 minutos para estar seguro y tranquilo Este y otros seguros en Da Vivienda Móvil Aquí lo tiene todo Seguro comercializado por Seguros Comerciales Bolívar S.A. a través de la red del Banco Da Vivienda El SOAT se emitirá con la tarifa vigente al momento de la compra del seguro, vigilando Superintendencia Financiera de Colombia Únete a la nueva era de Dynamax El nuevo combustible de Biomax El mundo nos pide un cambio y llegó el momento de hacerlo Cámbiate a Dynamax El nuevo combustible de Biomax y Brío que reduce las emisiones de tu vehículo que contaminan el medio ambiente Da mayor rendimiento y cuida la vida de tu motor Nuevo Dynamax Para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar Encuéntralo en estaciones Biomax y Brío Por venir solo hay uno Aprovecha los descuentos que te ofrece en este mes de marzo Droguerías y Farmacias Cruz Verde Comenzamos Por venir destaca el nuevo modelo de trabajo que trajo la pandemia mundial El rol del área de recursos humanos en tiempos de pandemia ha sido indispensable Pues han tenido el reto no solo de cuidar la salud de sus colaboradores Sino también de mantener los indicadores de productividad de las compañías Diego Moreno, gerente de Talento Humano en el Fondo de Pensiones y Sesantías por venir Explica la importancia del capital humano en las compañías Especialmente en la dinámica que viene desarrollando por venir como empresa El COVID-19 nos trajo un gran reto como compañía Y es el de cuidar la salud de nuestros cerca de 3.000 colaboradores y sus familias Desde el punto de vista positivo El COVID nos llevó a retar nuestro modelo de trabajo Y hoy está pasando algo en pensar en esta compañía Y es que el 90% de sus colaboradores ya trabajan desde casa y en remoto Es por ello que hemos definido un plan de formación y de comunicación muy especial Que nos permita avanzar en el desarrollo de las competencias y las habilidades de nuestro tipo de trabajo De nuestros líderes para hacer de este nuevo modelo de trabajo una realidad Que permita tener un mejor balance de vida-trabajo Que permita tener unos niveles de productividad más altos Y que permita honrar ese propósito superior con nuestros más de 12 millones de clientes Un saludo muy especial Información económica a esta hora, don Alfonso Aya Hola Fernando, qué bueno estar aquí de nuevo este miércoles, la mitad de la semana Para hablar de noticias económicas en el magazine de la radio En este encuentro digital de todas las tardes Resulta que el Ministerio del Transporte demandó ante la Fiscalía Y pide investigar ante la Procuraduría La filtración de unos documentos sobre la reglamentación del nuevo RUN Del nuevo Registro Único Nacional de Transporte Según la ministra de esta cartera, la señora Ángela María Orozco Dijo que la denuncia se hizo luego de recibir de manera anónima una información En la que se decía que se habían entregado los documentos Una copia de los documentos del Ministerio del Transporte Relacionados con la estructuración de esta nueva concesión del RUN Que es el sistema que se utiliza para todos los trámites de tránsito en el país Y cuyo costo tiene un valor de unos 800 mil millones de pesos Dijo la señora que algunos de esos documentos Corresponden a versiones preliminares de lo que se está haciendo Que tienen más de 12 meses Pero sin embargo es muy importante esta licitación Por lo que se decidió dar aviso inmediato a las autoridades Para que se abra una investigación Y se determine quienes están detrás de los hechos Dijo la titular de la cartera del transporte Dijo que hay que Para este gobierno hay un plan importante Que es de defender la legalidad Desde el primer día del gobierno Y se ha atrasado una meta de llevar todos los procesos De la manera más transparente Con el acompañamiento de los entes de control De esta forma pues La señora Orozco Dijo que se publicará el material en su página web Y también anunció una reestructuración De un proceso que sigue adelante Y se publicará cuando esté listo De los privilegios que se quieren poner Para muchos de los que están involucrados en la licitación De otra forma pues De otra parte hay que decir Que los trabajadores al servicio del Estado Han anunciado que quieren un aumento salarial del 6% Hoy se inició la mesa de conversaciones Entre el gobierno nacional y los trabajadores Al servicio del Estado Y han dicho que no aceptarán Un aumento salarial menor al 6% Y pues empieza una puja grande Que irá seguramente durante varios meses Y será aprobado en algún momento Por el gobierno nacional Pero no necesariamente tiene que ser el 6% Acordémonos que al final del año pasado El gobierno autorizó un aumento Para empleados estatales Era el aumento que se había hecho A comienzos de 2020 Pero que por motivos de pandemia No se ha podido reglamentar En este año le madrugaron un poco a la negociación Estamos en marzo Esperamos que antes de emitir El año tener listo ese decreto Que le da el ajuste al salario De los trabajadores estatales Información económica En el magazine de la radio Talento en radio Don Alfonso, muchas gracias Disminuye el porcentaje de motocicletas Matriculadas en la capital del país Informe desde Fenalco De acuerdo con la información De matrículas suministradas Por el Registro Único Nacional de Tránsito RUM En febrero de 2021 Se matricularon 54.478 motocicletas nuevas Con un decrecimiento de 2.3% Respecto a febrero de 2020 Respecto a enero de 2021 Las matrículas de motocicletas Crecieron 21.90% En el acumulado De los dos primeros meses del año El resultado de matrículas es 99.169 Mostrando una disminución del 8% Respecto al mismo periodo del 2020 Las cifras de las matrículas de motocicletas Durante el mes de febrero de este año Siguen presentando una positiva recuperación Con relación al año pasado En este mes de febrero Solo decaímos un 2.8% Entendiendo que febrero del año 2020 Fue un año muy bueno Y estamos comparando con bases muy altas En el mismo sentido Se deben analizar las cifras del acumulado Donde la caída es del 8% Debido a que los meses de enero y febrero del año pasado Fueron notablemente superiores Importante destacar Que el 75% de las matrículas Se está dando en motocicletas De menos de 150 centímetros cúbicos Lo cual a nuestro juicio Obedece a la gran necesidad Que tienen los colombianos De un transporte individual Recuerden que mañana jueves Tenemos una invitación En la casa de todos Panakia Con la doctora Nora Pulido Bienvenidos a Panakia Una guía para el bienestar integral Nuestro próximo tema será La cirugía plástica como una alternativa De tratamiento para la obesidad La lipodistrofia y la obesidad mórbida Estará con nosotros el doctor Tomás Darío Zapata Médico cirujano de la Universidad Javeriana Cirujano plástico del Hospital Barata Ribeiro En Río de Janeiro, Brasil Cirugía reconstructiva En el Hospital Victoria de Londres Dedicado a la práctica privada En los países de España, Colombia Brasil, Dubái, Cuba Reside en Madrid Y allí ejerce en el Hospital Moncloa Él estará con nosotros El próximo jueves 11 de marzo En un Facebook Live A las 5 de la tarde Los esperamos en Panakia La casa de todos Finalizamos este encuentro digital A través de las redes sociales Del Magazine de la Radio Recuerda Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro Digital 5PM Lein Que se viene con nosotros Loeste Encuentro Digital 5PM La Pañada Quédate en casa Encuentro Digital 5PM ¡Suscríbete al canal!